¡Vámonos viejo! Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Y cariño lo pagaste con traiciones Te has dejado solo crueles decepciones Pero anda ingrata ¿Cómo pagarás? Y otro así te pagarás El recuerdo de tu amor quiero olvidar Te quisiera Emborrachar de sentimientos Te quisiera Yo borrar del pensamiento Pero es inútil Que borracho más y más me voy a acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador Y a pesar de tu hermosura La plaza entera Si hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás más y más me voy a acordar